¡Suscríbete al canal! Sí, pero no nos conocimos por el noticiero. ¿Cuándo se conocieron, digamos, como amigos, no solo como figuras televisivas? ¿Cuándo puede haber sido? Casi dos años después de que entrara, será por los 70, que nos volvimos los conductores de planta. Existía esa figura que era bien interesante en esa época, el conductor de planta. Es decir, alguien que estaba ahí por si alguien... No, eran los encargados de presentar a todos los artistas que venían. O sea, por ejemplo, cualquiera que hemos mencionado, el día jueves venía fulano de tal, ese día el show para ella. El día de las fiestas patrias, el día de lo que fuere, el programa en homenaje, el día de la madre. O sea, éramos los dos conductores que hacíamos eso. Esos eran los conductores animadores de televisión. Ahora, para hacer eso necesitas una serie de cualidades, una serie de capacidades que no cualquiera tiene. Yo no me imagino a nadie actualmente en la televisión que podría ser animador de planta, porque tenías que ser capaz de presentar a las personalidades más diversas, de enfrentar los retos más distintos. Y prepararte para ver, porque todos tus invitados no son iguales. Cada uno tiene que manejar la entrevista. Y el noticiero fue importante, digamos. ¿Ustedes se enamoraron a la hora que hacían el noticiero, o no? O antes, o después. Bueno, él me enamoraba. Él te enamoraba. Me enamoraba y me seguía y me persiguió durante siete años. Pero era mi amigo. Era mi compañero, era mi paño de lágrimas, mi recepción amorosa. Lloraba en el hombro de él y me daba valor. Era mi amigo. Yo siempre lo vi como un compañero, como un amigo, como un confidente. No me gustaba como hombre. No reunía las características que a mí me interesaban de un hombre. Pues no era brato y... Pero era muy buen mozo igual. Pero esa cosa, pues, que por qué te gusta alguien... No, no. Pero siete años después eso cambió. Qué curioso. Cambió. ¿Qué pasó que cambió eso? Lo probé. ¿Y te gustó? Mucho. Hasta el día de hoy. Y han pasado 38 años. ¿Escuchaste lo que dije? Sí, han pasado 38 años. Me parece increíble. Ahora, en agosto, vamos a cumplir 38 años. Es una vida entera. Es increíble, ¿no? Es más que tu edad, ¿verdad? Es mi edad. Ah, es tu edad. Bueno, tú estabas naciendo. Sí, sí, sí. Y yo estaba enamorándome. Porque yo recuerdo, además, que por ese entonces ustedes protagonizaban la historia de amor de la televisión peruana, ¿verdad? Quizás después de 38 años podríamos decir que sí. En ese momento no, porque nadie daba nada por esta relación. Todo el mundo decía, eso no va a durar ni un año. Y pasó una vida. Ajá. ¿Y tú qué respondías cuando escuchabas esos chismes, esos rumores, esos comentarios? Nunca hemos hecho caso a nada de lo que han puesto, porque todo lo que pusieron en los periódicos no era verdad. Ajá. Él tenía charapa, pues, charapa. ¿Tenía su maña? Tenía bastante maña, pues, tenía bastante maña. Entonces, él se las ingeniaba para enamorarme todo el tiempo. Me ponía, por ejemplo, estaba Arturo Pomar, estaba yo y él estaba acá en las noticias. Y recibíamos, pues, las notas. Y de repente él me pasaba una nota. Y yo la leía y Arturo me hacía así. Y no podía escribirla, tenía que robar, o sea, no se la podía dar, porque me decía, te invito a una ducha con este calor que hace, como cosas así, locuras, que me ponía. Y me ponía en un estado que yo lo miraba y decía, pero este está loco, ¿cómo que te...? Y la preocupación de que Arturo me decía, quí la lee, creía que era una noticia. Y era... Era, me estaba enamorando. ¿Muchas angeliciliándote? Sí, me estaba agiliando. Y tú dirías que ese sentido del humor, esas ganas de bromearse todo el tiempo, junto con lo otro que has mencionado, que es bien importante, me parece, no hacerle caso a nadie, ¿son parte del secreto de estos 38 años? Sí, indudablemente, indudablemente. Tiene un sentido del humor, me enamoraba como chino, como mexicano, como árabe, como gringo. Entonces era un personaje realmente divertido, divertido. Los looks de esa época, además, son fantásticos. Yo me acuerdo, Luis Ángel, le decían rulo porque efectivamente tenía un rulo enorme y unas patillas gigantescas. Bueno, las patillas era por la época. Era la época, ¿verdad? Era la época, porque una vez que pasa esa, bueno, se las afeitaban, se las cortaban, qué sé yo, pero el rulo no se lo podía quitar. O sea, el rulo se cayó. Y tú pasaste parte de tu infancia en Tingo María, me parece, ¿no? Sí, pero eso ya pasó. Él es de Iquitos. Hay tantas cosas tan bonitas para conversar. ¿No hubo una conexión selvática, el que es de Iquitos? Podría ser, mira, si lo tomas por ese lado, porque tengo recuerdos muy gratos de la ceja de selva, Tingo María, que es bastante parecido, pues, ¿no? El calor, lo verde, los ríos. Sí, podría ser, porque me gusta la selva. Me gusta, en algún momento siempre decía, debe ser lindo terminar tu vida mirando este verdor, estos ríos que se ven dorados, determinadas. Es un buen lugar de jubilación, dirías tú, la selva, un bonito lugar. Eso lo decía yo antes de tener nietos. Entonces siempre decía, qué lindo debe ser, las veces que he paseado en río, en botes, ahí, tiene una fascinación la selva. Entonces siempre decía, lindo debe ser terminar tu vida mirando este panorama hermoso. Pero hoy que tengo nietos y que estoy en la etapa tan bonita de mi vida, entonces eso significa que yo no vería a los nietos, vería el río y esto. O sea, he cambiado ahora. ¿Tus nietos han visto esa famosa portada de caretas donde salían Luis Ángel y tú, calatos? Pero contentos. Mira tú, si hubiéramos sido... La historia, tú sabes que se aclaró en la siguiente contrapapa, ¿no?, de la revista, en el siguiente número. ¿Cuál era la verdadera historia? La verdadera historia es que estábamos yo con un vestido rojo largo que lo tengo guardado como prueba, como prueba del delito. Y él estaba con una camisa y una correa, es por, y nos dicen para tomarnos la foto. Toma acá, yo con un vestido largo, bonito, y el fotógrafo inteligentemente dice, este, Rulito, estás muy abrigado, ella está muy escotada, ¿por qué no te quitas la camisa? Y bueno, se quitó la camisa, pues estaba duro, fuerte, churro en su momento, en el mejor momento de su carrera deportiva. Y bueno, nos ponen así en la foto y dicen, pero esos tirantitos, ¿no se ven bien? Ah, bueno, se sacan, los saco y los dejo en un vestido extraplo. Caímos como palomas. O sea, tú descubriste lo que habían hecho recién cuando viste la portada de Careta. Claro. No te imaginas, no te imaginabas que eso iba a ser. Claro, claro, fue así. Entonces, yo estaba vestida de fiesta, pero con un vestido y sacan la foto acá. Y ponen el titular de lo que vende. Brillante. Calatos por acontento. Yo estaba en casa y una tía mía, que ya no está con nosotros, me llama por teléfono y me dice, hija, hija, ¿qué has hecho? Te han sacado calatita. Estás en todos los kioscos calatita. Dije, ¿qué es eso? ¿Cómo? O sea, la gente cree y ve cosas que no son ciertas por lo que les has dicho. Por lo que, claro, efectivamente, por cómo levantas la noticia. Y hasta ahora mucha gente debe pensar que estaban completamente calatos. Seguramente, seguramente, a pesar que se aclaró, se puso la foto tal cual, como era, tuvieron que sacar un añadido, una página así añadida. Caímos como palomas. Imagínate ahora, qué absurdo una cosa así. Imagínate ahora, ¿no? Con lo que vemos. Tanta fue la química que esta pareja pasó a tener su propio show, ¿no es cierto? El show de Rulito y Sonia. El show de Rulito y Sonia y Tricky Track también, ¿no? Y Tricky Track luego, ¿verdad? Claro. ¿Cómo recuerdas esa época? Hemos hecho mucho teatro juntos. También han hecho teatro juntos. Hemos tenido una época de oro, de café teatro. ¿Y trabajar con tu esposo no era un problema después en tu relación? No. Mucha gente dice que no hay que confundir, que es preferible llevarlo por carriles separados. Hemos sido primeros compañeros de trabajo antes que ser pareja. Éramos compañeros de trabajo. O sea que con una señal ya sabía quién entraba, qué hablabas, qué decías, cómo apoyabas. Entonces, eso nos lleva después de siete años a una relación.